Reporte Cien. Y es jueves, espacio del Colegio de Sonora. Esta mañana nos acompaña Tania Rocío Llanes López, ella es maestra en gobierno y asuntos públicos por el Colegio de Sonora. Realizó una investigación titulada análisis de las políticas públicas implementadas para la prevención primaria de la diabetes tipo dos por los servicios de salud de Sonora, periodo dos mil catorce, dos mil dieciocho, y le agradezco a Tania Rocío Llanes López que esté con nosotros esta mañana. Tania, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho el espacio. Sí, Tania, ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Hay tipo uno, tipo dos, ¿Cuántos tipos de diabetes existen? Sí, sabemos que existe la diabetes tipo uno, que es aquella que se presenta por antecedente genético, hereditario, usualmente se diagnostica en población infantil o juvenil, y diabetes tipo dos, que es aquella que se desarrolla por los estilos de vida en la adultez, por supuesto, por factores de riesgo también presentes en los antecedentes hereditarios. Sí, ¿Por qué el interés de estudiar las políticas públicas implementadas para la prevención de la diabetes en este periodo? Del catorce al dieciocho por los servicios de salud en Sonora, Tania. Sí, me interesó el tema porque primero es una de las principales causas de mortalidad en el mundo, en el país, y sobre todo en el estado de Sonora. Adicionalmente, el interés personal de este tema, ¿No? Parte de esta enfermedad está en la familia, y bueno, es un alto interés el que le tengo a esta enfermedad. Sí. Me enfoqué en el en el en la parte preventiva, dado que las investigaciones usualmente se enfocan en la parte clínica, cuando ya está el diagnóstico, entonces mi interés era en la parte preventiva. Sí. ¿Cuáles son los hallazgos que encontraste en esta investigación, Tania? Pues fueron múltiples hallazgos, la verdad, es un trabajo muy interesante, me gustó mucho realizarlo. Principalmente se trató de buscar si los programas de salud se aplica, se alineaban a la normativa vigente para la prevención de la diabetes. Se identificaron seis programas que contribuyen a la prevención de todos los que se encuentran en el repertorio de los servicios de salud. De estos seis programas, existe uno que por su diseño principalmente, que es el que llamamos prevención y control de diabetes. Este programa, el diseño original, tiene como objetivo la prevención de la enfermedad. Sí. Sin embargo, el hallazgo fue que las acciones están enfocadas para la detección y para el control y tratamiento de la enfermedad. Entonces, pues es algo que es un poco incongruente en cuanto al diseño de la política. Sin embargo, existen otros cinco programas que dentro de sus acciones tienen una acción indirecta para la contribución de la prevención. Entonces, se observó una sinergia entre los seis programas de salud, por lo que existe una dependencia entre los seis para poder cumplir los objetivos de la norma oficial 015, que es la que nos indica cuáles que acciones son para la prevención de la diabetes, ¿no? Sí. Se encontró un buen desempeño en las detecciones del control de obesidad y de diabetes. Sin embargo, por otro lado, se encontró que el control de la diabetes y el control de la obesidad no tiene un buen desempeño logrado, ¿no? Asimismo, las detecciones de esta enfermedad, existe una desigualdad en cuanto a los municipios en donde se realizan. Asimismo en el sexo, ¿no? Dos tercios de las detecciones se realizan en la población de mujeres, mientras que el tercio restante en varones. Y así mismo, pues, se enfocan más en los municipios urbanos, habiendo mayor cantidad de casos realmente en los municipios fronterizos y con mayor proporción en las zonas serranas del estado. Entonces, hay una desigualdad en las detecciones que se realizaron. Sí, quienes utilizan los servicios de salud de Sonora son personas sin seguridad social, es decir, que no tienen IMSS, que no tienen instesón y que no tienen acceso a servicios privados de salud. Así es. Sí, y este, en el caso de Sonora, las personas que tienen diabetes tipo 2 y que no tienen seguridad social, ¿cuántos representan en términos de porcentaje? Sí, fíjate que se encontró que, bueno, en Sonora, de acuerdo a la ENSANUS 2018, existen en promedio estimados 219 mil personas, es decir, el 11.2% con diabetes malintestina adultos, ¿no? De estos, se encontró que solamente uno de cada diez adultos sin seguridad social que tienen el diagnóstico de diabetes, solo uno de cada diez se acercan y tienen al menos una consulta en los servicios de salud de Sonora. Es decir, solamente existe el 10% de la cobertura de toda esta carga de enfermedad, teniendo una fuga del 90%. Algo que queda como pregunta en este estudio es, ¿qué pasa con este 90%? Existe amplia información documentada de cuáles son los costos de la atención de diabetes por las personas que hacen un gasto ya privado, ¿no? En esta población que no tienen otros servicios definitivamente pues llevan una atención o no llevan ninguna realmente, ¿no? Entonces, si es solo de cada uno de cada diez es algo que debemos de enfocarnos en en poder abarcar, en podernos acercar a esa población. ¿Hay presupuesto suficiente para prevenir la diabetes tipo 2? En cuanto al presupuesto, se encontró que estos seis programas que sí contribuyen a la prevención, llevaron en el periodo de estudio, se gastó en ellos alrededor de seiscientos veinticinco millones de pesos, seiscientos veinticinco millones de pesos, ¿sí? Esto fue el equivalente al tres por ciento del presupuesto total de los servicios en el periodo. Entonces, no te podría decir si tres por ciento es mucho o es poco, ya que no hay o no encontré realmente una comparativa de otros estados o de otras entidades donde hayan hecho este estudio de qué porcentaje se va solo a la prevención de diabetes. No hay mucho respecto a cuánto cuesta la atención, pero no la prevención, ¿no? Por otro lado, pues sí hubo un incremento paulatino del presupuesto para estos programas. Al principio, en dos mil catorce, el costo por personas sin seguridad social fue de sesenta y un pesos para prevenir diabetes, mientras que al dos mil dieciocho, ese costo fue de ciento trece pesos. Sí hubo un incremento realmente, pero sí, definitivamente, pues no ha sido suficiente para mitigar el comportamiento de la enfermedad de mentira. Sí, ¿qué políticas públicas recomiendas a partir de esta investigación? Derivado de los hallazgos, ¿qué es lo que le recomiendas a las autoridades de salud? Sí, fíjate que pues han hecho esfuerzos sistemáticos, nuestros programas han trabajado excelente, han hecho muy buenas actividades, pero sí, y se ha incrementado el presupuesto, pero definitivamente no se ha logrado mitigar el comportamiento de la carga de enfermedad. Entonces, sí es necesario estudiar la distribución de los recursos que están disponibles para poder llevarlos a las zonas fronterizas, en la zona serrana, en el sur del estado, donde hay menor cobertura de los servicios, menor accesibilidad de la población. Es necesario implementar estrategias que ya están comprobadas, que tienen un valor científico. Existe un excelente programa que se ha implementado por parte de investigadores que se llama Meta Salud Diabetes, que podría integrarse a las acciones que realmente se realizan en los servicios. Y bueno, hay estrategias ya a nivel internacional como el Diabetes Prevention Program, que también es muy útil para prevenir. Hay que enfocarnos desde la gestación, está la teoría en la que durante la gestación se desarrollan el riesgo para presentar diabetes en la adultez. Entonces, es muy importante enfocarnos en la nutrición gestacional de las embarazadas, en la atención de la población infantil, la captación de esta población para evitar que a mayor plazo desarrollen la enfermedad. Quedan muchas preguntas por responder, pero sí es necesario estudiar a profundidad cada uno de esos componentes que se analizan en ese trabajo, ¿no? Y que, y les quería comentar que esta metodología, pues es una metodología para estudiar políticas públicas y que muy fácilmente puede replicarse y se puede aplicar para otros problemas de de salud, que también son problemas públicos, ¿no? Sí, esta investigación, ¿dónde la podemos encontrar, Tania Rocío Llanes López? Sí, actualmente está disponible en el repositorio de tesis de la biblioteca del Colegio de Sonora, y pues ojalá pudieran consultarla a quien le interesara este tema y se pueda acercar con más información para poder contribuir a la toma de decisiones. Y también, Juan Carlos, quería aprovechar para invitarlos a participar en la convocatoria de la tercera promoción de esta maestría en gobierno de asuntos públicos, que realmente en lo personal, en mi profesión, en mi profesión me ha ayudado muchísimo y me abrió el panorama para poder visualizar los problemas públicos de otra perspectiva. Creo que es necesario y, permíteme la palabra, creo que es urgente que los servidores públicos contemos con este tipo de herramientas. Tania Rocío Llanes López, maestra en gobierno y asuntos públicos por el Colegio de Sonora, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, saludos. Hasta pronto. Reporte 100 Cierre 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 Cier